hola mis amigos bienvenido a louis digital tv en este vídeo va a ser súper corto súper fácil porque me lo han pedido hay gente que son totalmente novatos así que vamos a salir a comprar unos transistores que se quemaron de mi inversor de corriente directa 12 voltios hace 110 voltios entonces vamos a la primera enseñanza con ustedes transitorios y los circuitos integrados que se le ven hasta los alambres de adentro que han explotado pues ni siquiera pregunte que como miden o lo que sea eso está dañado algunos de estos transistores no siempre miden cortocircuito porque cuando explotan se les rompen también las conexiones y entonces se abren cuál es reemplazo de eso no te va a comprar vaya a la tienda a montar el número de lo que se le ven visible o simplemente de solda o agarra una pinza corta los terminales y lo lleva a la tienda y le van a dar uno igual o equivalente vamos a ver de cerca como están explotados y este que está mejor pero se ve quemado hay esos tres se van a reemplazar eso no hay que no y medirlo y entonces usted puede ver si mucho bla 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 usted lleva un transistor o lo anota y se consiga me de eso la cantidad que usted quiera y ahí está vamos a ampliar para que usted vea si usted quiere cuando antes de comprarlo o llevárselo usted puede verificar y mire los números ahí exactamente lo mismo que dice ahí bien le vamos a hacer una pequeña comprobación porque me gusta hacerlo ya que vienen piezas que no son originales piezas dañadas quemadas aunque usted no lo crea de fábrica y vamos a medir entre la fuente y y el drenador a ver si miden cortocircuito que vendría siendo colector emisorio un tránsito al bipolar no miden de ningún lado eso en continuidad así de que sonar un pitito si tuviera en cortocircuito y bueno ninguno de los dos de los tres miden si lo ponemos en diodo cala de diodo entonces tiene que medir un diodo como si tuviera un diodo que realmente lo tiene entre la fuente y el drenador y aquí está midiendo 0.55 redondeando de un lado no miden como un diodo y del otro si el otro el último no mide y de intercambiando las puntas eso es lo tipo n en lo tipo p pues inverso lo que significa que es tan bueno ese diodo el mismo que se utiliza para cargar entonces la batería rectificar el voltaje del transformador y cargar la batería entonces se usa ese truco caudín bien caliente mis amigos usamos esto porque podemos agarrar con la mano pero se nos va a calentar mucho la mano salió más fácil porque tenía una patita una patita rota que así que sale más fácil también usted puede cortar con una pinza y lo que quede sale super fácil una nota interesante no sé si ustedes notaron que no tiene pasta térmica creo que tiene un poquito porque lo puse este es la que yo uso no tiene o no tiene mucha lo voy a poner por un poquitito porque no conduce entonces necesita obligatoriamente estar pegado ella no tiene condición a del medio entonces es por aquí tiene que estar pegado al aluminio porque por aquí que se conecta ok entonces si se le pone pasta térmica que aislante pues no va a tener una buena conexión así que lo que yo hago que le pongo un poquito nada más de forma que pegue bien haga su contacto bien mejor que disipe su calor y que al mismo tiempo haga contacto con el aluminio para que conduzca la electricidad que yo estoy haciendo aquí miren estas piezas son nuevas pero aquí vivimos cerca del mar y es un repuesto que no compran mucho y las piezas tienen a veces muchos años y la pata patita toman su poquito de óxido y no cogen bien el estaño dan su trabajo quiero decir que al final estaGBA es una parte por qué estoy entrando otro dato antes de soldar los transitores porque primero tengo que sincronizar los tornillos que van a ir ahí si lo pongo no van a estar sincronizado con los otros transistores no voy a poder moverlo aquí como no se haya mentido soldadura no puedo mover los transistores que se acomode transitor con el par que está del otro lado y este mismo no quiere entrar no es el hoyito ahí ahí entró y nada falta de éste apretamos ponemos su tuerca y ahí sí ya se va a soldar no mide del medio que el sustrato va conectado al material central llama sustrato pero el otro lado si mide que no tiene pasta térmica o tiene muy poca la otra vez ya lo que lo que yo hice fue que le no le esté así en el aluminio ahora me pasa de contento yo nada más le unté como un poquito así por ahí por ahí le unto un poquito algo así para que hiciera contacto así que hay que volver a retirar lo más que se pueda esa pasta térmica procedemos mis amigos a cortar aquí antes de soldar las patitas para que porque están un poquito largas no vayan a topar con aquí donde tienen una pintura protectora pero esa pintura puede no funcionar correctamente no es lo adecuado así que cortamos las patitas para ponerla más corta y no se vaya a hacer un cortocircuito ahora mide ahora mide todo porque le retiré la pasta térmica vamos a proceder a soldar cautín bien caliente estaño fresquecito también podemos doblar las patitas y queda mejor porque un soporte mecánico pero después para sacarlo es un poco más trabajoso en el medio no es necesario porque no tiene conexión pero se puede poner para un mejor agarre mecánico también no sé si ustedes han notado algo y es que yo no estoy usando pasta para soldar que por ahí yo voy a hacer un vídeo especial pero me han retado en las redes sociales a que solde alambre sin pasta y yo respondí que yo no uso pasta que eso no es nada raro yo no uso pasta y como le digo voy a hacer un vídeo especial sobre ese tema miren tengo dos brochas una para polvo exclusiva para polvo y otra para tine solo tengo otra por escrito para que porque se usan diferentes para no hacer mezcla y no ensuciar los circuitos tine le dicen gasolina blanca me parece en algunos países o algo así vamos y a limpiar se ha dicho algo de corrupción se están dañando las líneas un poquito negro vamos a ampliar aquí bien ya está conectada la batería vamos a medir el voltaje y vamos a proceder a prender haciendo tiro un tiro bien está funcionando eso ya está oscilando y si 131 voltios vamos a ponerle acercar el micrófono para que escuchen vamos a probarlo con un taladro también vamos a ponerle carga real vamos a dejarle ahí el probador a ver cuánto baja con 370 vatios bien vamos a darle toda la velocidad 116 baja con consumo por eso siempre le pongo su no le pongo 120 ni 125 luego le pongo una graduación así de 130 porque realmente con el consumo baja a 120 como pueden ver hasta 114 voltios bueno va todo bien comencé sin lentes terminé con lentes y un poquito sudado este inversor de onda cuadrada y quiero hacer uno de onda senoidal porque algunas cosas no funcionan en otro próximo vídeo vamos a ir viendo cosas que no funcionan con onda cuadrada y aquí mismo del taller y también vamos a ver la construcción de uno con onda senoidal que se usa para que funcione con onda senoidal puede ser una modificación de este mismo u otro nuevo que yo haga así que suscríbete al canal compártelo y dale me gusta hasta un próximo vídeo y gracias por el apoyo a los que se han suscrito bye bye y y